Acto seguido, dirige la palabra el señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y todas. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Es un buen momento para reflexionar sobre algunas cosas que creo que en este Congreso podemos hacer. Es un buen momento porque el mundo está cambiando, definitivamente. No darse cuenta que el mundo está cambiando más allá de la voluntad, de las fuerzas políticas, de las presiones, de los sectores de poder. El mundo, irreversiblemente, está revisándose a sí mismo porque las fórmulas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial parecen no estar funcionando. Cuando allá por el año 2019 encare la campaña electoral, algunos amigos me hablaban de la economía popular. Yo no entendía muy bien de qué me estaban hablando. Para mí era lo más parecido a la economía informal. Eso se llamaban economía popular. Un fenómeno que se venía dando como consecuencia de empresas que caían y los trabajadores trataban de recuperarlas y volver a ponerlas en pie. Lo que después se llamaban las empresas recuperadas. Un fenómeno que empezó ya en el año 2001 y que yo siendo legislador de la Ciudad de Buenos Aires tuve que reglamentar el primer régimen de empresas recuperadas porque era un fenómeno que no existía. Pero que tampoco se quedaba ahí. Y me hablaban de que había otra forma de economía, la economía social, y un día me dijo, mirá, te voy a traer a un economista muy jovencito que estudió en la Sorbona, estuvo muchos años estudiando este tema y él te va a explicar de qué se trata esto mejor que nosotros. La verdad que no era muy difícil explicar mejor que esos otros de qué se trataba la economía, porque en ellos había mucha voluntad y poco conocimiento. Pero ese día llegó Alex. Y la verdad es que por primera vez escuché una lógica de razonamiento para entender que había otra forma de economía que era muy importante en términos de potencialidad en la economía argentina y que debía ser atendida de un modo distinto a como se atiende a la economía formal, capitalista, pónganle el nombre que quieran. Ese era Alex Roy. Todavía, ahora parece que se le fue, pero en aquella época se le patinaba un poco la R por la influencia francesa. Pero la verdad es que tenía ideas muy claras sobre lo que el país necesitaba, sobre lo que la sociedad argentina necesitaba. Siempre tuve que haber conocimiento de la trascendencia y de la importancia de las cooperativas y de las mutuales en el país. Por eso inicialmente confié en Mario, que es alguien a quien quise mucho, hijo de Antonio, que fue el que me llenó y me impregnó de conceptos democráticos dentro del peronismo. Y como buen cafiero que era, era un hombre de una vida austera, absolutamente dedicado a esa función que se le había dado. Cuando lamentablemente nos dejó, no dudé un segundo en llamarlo a Alex y decir, che, vení, hacete cargo que vos entendés de qué se trata esto. ¿Y de qué se trata esto? De terminar con preconceptos, de aceptar definitivamente que hay una forma de desarrollo social que no se concentra exclusivamente en el capitalismo privado. Que hay otra forma de entender el capitalismo que tiene que ver con un concepto solidario del capitalismo. El capitalismo ha venido y se ha instalado en el mundo. Y ha tenido una lógica de desarrollo y de funcionamiento que fue mutando con el correr al tiempo. Lo más cuestionable, o entendible si se quiere, desde otra perspectiva, es que se trataba de personas que invertían el capital, la asociaban al trabajo, buscaban rentabilidad y esa rentabilidad la acumulaban. Y así surgían grandes fortunas. En un primer momento, ese capitalismo, después de la revolución industrial, estuvo interesado en la producción. Y como estaba interesado en la producción, estaba interesado en el trabajo, aunque no estaba muy interesado en que los que trabajaban tuvieran muchos derechos. Pero sí sabían de la necesidad del que trabajaba. Yo siempre digo, hay como dos formas de capitalismo. Que con el tiempo fue mutando. El capitalismo de Ford. Inicialmente construyó los primeros autos, artículos suntuarios, que llegaban a muy pocos. Y que un día el mismo Ford se preocupó, se preguntó, ¿por qué mis trabajadores no pueden tener un auto? Y entonces empezó la producción en línea, la producción en masa, bajar los costos, mejorar los ingresos, para que al auto pudieran acceder otras personas no como un objeto suntuario. En ese capitalismo todavía imperaba fuertemente la idea de la producción y del trabajo asociados. aunque las ventajas y los resultados de ese trabajo asociado no eran exactamente equilibrados. El que ponía el dinero se llevaba mucho más que el que ponía el trabajo. Pero aún así, tenía un sentido productivista ese capitalismo. Pasaron los años y fundamentalmente después de los consensos de Washington, de aquello que se llamó la revolución neoconservadora de Reagan y de Thatcher, el capitalismo mutó y empezó a prestarle más atención a lo financiero que a la producción. y empezó a entender qué era más importante o era más fácil obtener resultados apostando financieramente que produciendo. Y ahí empezó la decadencia total del capitalismo. ¿Cuándo? Cuando en las empresas fue más importante el gerente financiero que el gerente de producción. Con el mundo financiero empezó con sus derivados y con todas esas esas triquiñuelas financieras que permitían obtener ventajas muy rápidas, ganancias muy rápidas y a veces difíciles de sostener. Por eso, cada dos por tres nos hemos acostumbrado a ver burbujas que explotan y que generan desequilibrios en la economía mundial de trascendencia. Ahora, ese capitalismo nos dejó un país, un mundo profundamente injusto. Profundamente injusto. Ni el mundo se desarrolló con el capitalismo como debía desarrollarse. Y lo que es peor se generó una desigualdad increíble. Yo siempre pongo un dato que a mí me me alarma. Once personas en el mundo tienen el mismo patrimonio que el 40% de la humanidad. Si a ustedes les parece que ese es un mundo justo, bueno, revisen un poco lo que piensan. Porque eso es profundamente injusto. Que el ingreso lo acapare en once personas en una magnitud tal que representan lo que acapara el 40% de la humanidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Quién quiere vivir en ese mundo? Porque para que eso ocurra quiere decir que el mundo ha perdido valores significativos. Por ejemplo, y por sobre todas las cosas, el valor de la solidaridad. Y la solidaridad es una palabra trascendental en una comunidad. Nosotros somos parte de una sociedad. Somos parte de una comunidad. A los que somos peronistas siempre recordamos aquella frase de Perón de la comunidad organizada que decía nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Y es verdad, porque nadie vive en paz siendo rico y rodeado de miseria. Así surgen los barrios privados, las custodias, los clubes privados, las escuelas privadas, que solo hacen guetos donde van creciendo parte de la sociedad y dejan afuera a millones de seres humanos. Ahora, esto que es un diagnóstico de lo que nos pasa, lo que tendríamos que buscar es donde está la solución y yo creo que en gran medida la solución a esto no es el marxismo. Porque además en la Argentina existe esa locura de pensar que el marxismo es una ideología todavía en disputa contra el capitalismo. Eso ya no es así. Está claro que las lógicas del capitalismo han vencido en el mundo. Hay que recorrer Moscú y darse cuenta que no queda nada de la revolución rusa. Y hay que ver lo que ha sido China para darse cuenta que no queda nada de la revolución cultural de Mao, salvo la conciencia de nación, la búsqueda de igualdad en un país de 1.300 millones de habitantes de enorme dimensión geográfica muy difícil de administrar. Pero esta China que tiene empresas que operan como multinacionales invirtiendo en todos los lugares del mundo buscando oportunidades en todos los lugares del mundo es una China muy distinta a la que nosotros conocimos en los años 60, 70. No tiene nada que ver con eso. Es una China pujante, una China que invierte, una China que arriesga, una China que da trabajo. No tiene nada que ver con eso. Es una China que además todos los años integra a la nueva China, a la modernidad China, a millones de chinos del interior del país de China. de la República Popular de China. Pero aquí seguimos creyendo que esas lógicas del comunismo y del capitalismo todavía son como vectores ideológicos que marcan el mundo. Eso no existe más. Eso no existe más. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Argentina muchos piensan que el cooperativismo es una suerte de versión socialista del capitalismo. Y piensan que detrás del cooperativismo hay una ideología de izquierda que lo hace peligroso. Y es una idea lamentablemente muy difundida entre los argentinos. La verdad que conozco socialistas de todos los colores. Perdón, cooperativistas de todos los colores. De muchas ideologías políticas. Pero lo que veo en un cooperativista o en un mutualista es un valor permanente. Es el valor de la solidaridad. Expresado del siguiente modo. Tenemos un problema no lo puedo arreglar solo. Yo solo no tengo el capital para hacerlo. Juntémonos entre todos y hagámoslo juntos. Y seamos todos una parte indivisa de esa nueva construcción. Eso es el cooperativismo. Y ese valor solidaridad que el capitalismo ha perdido el cooperativismo lo reivindica. Porque el cooperativismo no pide un Estado socialista. No pide eso. Tampoco pide subsidios o ventajas adicionales. No pide eso el cooperativismo. El cooperativismo asoma cuando el capital privado no está presente. no está presente. Veo allá amigos de la Federación Agraria y ayer estuvimos reunidos en el Consejo Económico Social y hablamos un poco de estas cosas. ¿Y por qué surgieron las cooperativas de chacareros? para protegerse. Para protegerse. Para ver si sumando esfuerzos estaban en condiciones de igualar un poco aquel que venía con el capital y marcaba las reglas. Y hay que irse al interior del país para entender la trascendencia que tiene el cooperativismo en la sociedad argentina. porque en esos parajes en esos pueblos en esas pequeñas ciudades del interior del país ahí ahí no llevan luz porque no es negocio. La luz la tienen que construir los que viven en el lugar. Y tampoco llevan más gas porque tampoco es negocio llevar gas ahí. Y ahí el gas lo tienen que contribuir los que viven ahí y lo tienen que llevar los que viven ahí. no hablemos de la fibra óptica. No hablemos de eso. Porque eso es algo que parece ser un privilegio de las grandes ciudades porque llevarlo al interior del país no es negocio. ¿Y por qué uno va a esos pueblos y en esos pueblos hay luz hay gas y hay fibra óptica? Porque casi siempre hay cooperativas de vecinos que se han unido para prestarles ese servicio a los vecinos que lo necesitan. ¿Y eso por qué lo hicieron? Por un criterio solidario. ¿Y qué hicieron? ¿Expropiaron bienes de otros y pusieron allí reglas que no son las reglas del mercado? No. Pusieron su esfuerzo, hicieron su aporte de capital, se unieron y brindaron el servicio. Porque lo que hay que entender es que en esta lógica de capitalismo brutal también se están revisando las lógicas del desarrollo humano. Por ejemplo, pensar que en el siglo XXI el acceso a Internet, el tendido de fibra óptica para que todos podamos acceder a Internet. Entender que eso no es un servicio público es una vergüenza. Es una vergüenza. el grano, el verde, lo tenían más claro que todos nosotros cuando creaban las bibliotecas públicas para que todo el mundo pudiera acceder a los libros. Los libros de entonces es el Internet del presente. ¿Por qué las bibliotecas fueron públicas e Internet no puede ser un servicio público? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El otro día vi una nota viajé a Misiones fui a dos pueblos hermosos chiquitos muy chiquitos de dos mil habitantes cada uno estábamos inaugurando una carretera que Misiones necesitaba porque se inundaba y la producción de yerba se veía afectada para poder ser trasladada y para los habitantes de ahí que iban al colegio caminando y transitando esas rutas cada dos por tres había un arroyo que inundaba las rutas y dividía a la población que quedaba sin días de clase y paraban el trabajo y iba por el camino con el gobernador y veía que había un tendido de cables de luz y abajo un cable suelto de poste en poste y le dije Oscar ¿qué es eso? el gobernador de Misiones Oscar Herrera Oscar ¿qué es ese cable que va debajo del cable eléctrico? ah no eso es la fibra óptica y lo primero que pensé dije ¿y quién trajo fibra óptica acá? no el Estado el Estado porque acá nadie pone fibra óptica porque no es negocio aquí nadie pone fibra óptica porque no es negocio aquí nadie pone luz porque no es negocio aquí nadie lleva gas porque no es negocio ¿quiénes hacen eso? ¿el Estado o las cooperativas? no hablemos del cable de televisión no hablemos de eso porque en cada provincia se desarrolló un canal que después terminó absorbido por los pulpos de la de la telecomunicación en Argentina no hablemos de eso y los que aún subsisten autónomamente el costo que pagan por subsistir es altísimo no hablemos de eso pero sepámoslo el mundo además inexorablemente empezó a cambiar más allá de lo que nosotros querramos y de la voluntad que tengamos y de la que nosotros podamos leer el mundo ha cambiado y empezó a cambiar la semana pasada porque la semana pasada la noticia en la Argentina es que Argentina entró a los BRICS y eso a nosotros nos pone muy felices fue un trabajo que empecé en el año 22 en el 2022 hablando con Xi Jinping le pedí formalmente el ingreso hablé con todos los presidentes había cinco países sobre los que unánimemente había opinión de los países fundadores de que ingresen y allí ingresamos y esa fue la noticia en Argentina pero no fue la noticia en el mundo esa no fue la noticia en el mundo la noticia en el mundo es que los BRICS empezaron a discutir utilizar otra moneda en el intercambio comercial y eso acá pasó desapercibido acá nadie le dio atención pero si ustedes miran las noticieras de Estados Unidos la desesperación cunde porque eso termina con el dólar como patrón de valor o lo ponen en jaque por lo menos o lo ponen en jaque y el mundo ahí podrá ser distinto porque como fue distinto el día que Nixon terminó con el patrón oro y yo me acuerdo con los países árabes creó los petrodólares y como el petróleo se empezó a vender en dólares y el petróleo era el bien más preciado y el dólar se quedó como moneda de referencia ¿qué pasaría hoy si el petróleo se vendiera en otra moneda? ¿se vendiera en yuanes o se vendiera en la moneda de cada país de los BRICS que en este momento representan el 36% del PBI mundial 5 puntos más que lo que representa el G7 el grupo más poderoso que el capitalismo ha creado es hora de que repensemos la economía porque estamos en un tiempo de cambio y en ese repensar la economía el cooperativismo y el mutualismo tienen un rol central central porque yo no voy a poder terminar nunca con la vocación de avaricia de muchos capitalistas pero si voy a poder convocar a muchos a que sigan el ejemplo de aquellos que se unen por solidaridad para darle servicio a los propios a su gente no lo hacen gratuitamente ni lo hacen con un sentido altruista que tal vez lo tengan también lo hacen con criterio con criterio social sabiendo que son parte de una comunidad y que en una comunidad nadie se salva solo que en una comunidad todos tenemos que crecer y que para que yo me desarrolle en una comunidad tengo que hacer que la comunidad se desarrolle la Argentina tiene una historia importante de cooperativismo y mutualismo yo me acuerdo cuando era superintendente de seguros enormes cooperativas aseguradoras peleaban en el mercado muchas de ellas perduran al día de hoy y pese a que miren que les han pegado se sostuvieron y mantuvieron sus carteras y crecieron y se desarrollaron muchas santafesinas que era la cuna del cooperativismo asegurador pues bien yo lo que les pido a ustedes es que tomen estas palabras de reflexión para que no bajen los brazos porque también estamos en un tiempo en donde parte de la Argentina piensa que el cooperativismo es una creación sin futuro imbuida de conceptos de izquierda imbuida de conceptos socialistas y en verdad el cooperativismo por sobre todas las cosas está imbuido de un profundo criterio de solidaridad que es lo que más vale es lo que más importa es lo que más sirve es lo que más ayuda a la comunidad argentina cuando me dijo Alex de participar hoy le dije inmediatamente que sí porque debemos darle un impulso al cooperativismo tenemos que ponerle mucha fuerza los porteños lo vemos menos pero en el interior del país el cooperativismo es enorme es fuertísimo y es importantísimo para el desarrollo de las comunidades del interior del país y hay que impulsarlos con la misma fuerza que se impulsaron ustedes solos cuando crearon las cooperativas cuando se llevaron adelante sus trabajos cuando se desarrollaron bueno ahí también tiene que estar el Estado trabajando junto a ustedes ayudándolos impulsándolos dándoles las fuerzas que hacen falta así vamos a ser un mejor país no tengan ninguna duda porque un país que recupere el criterio de solidaridad va a ser un mejor país el peor país es el país que dice vos tenés que salvarte solo y vos tenés que tener libertad elegí el colegio que quieras te voy a dar un voucher para que vayas al colegio que quieras y hacete atender donde quieras que te voy a dar un voucher para que te atiendas en el lugar que quieras eso ya lo vimos en el mundo existe en el mundo y lo único que generó es una enorme desigualdad en el mundo en este tiempo donde lo público está poniendo siendo puesto en tela de juicio a mí me asombra ¿no? a mí me asombra y siempre hago referencia a lo siguiente nosotros vivimos una pandemia un momento muy cruel de la humanidad que nos dejó a todos muy afectados nos afectó en ese momento y nos sigue afectando hasta el día de hoy a veces el inconsciente nuestro está afectado por la pandemia por el recuerdo por el dolor por los seres que perdimos por el mal momento que pasamos cuando el trabajo se frenó de golpe porque algunos perdieron su trabajo porque algunos perdieron sus comercios fue un momento muy ingrato pero esa pandemia en Argentina contagió a 11 millones de argentinos este es un dato que no sale el dato que sale que es un dato cruel y que todos lamentamos es que en esa pandemia murieron 130 mil argentinos y argentinas un número muy importante ahora si hacemos cuentas en esa pandemia también podríamos decir que se salvaron 11 millones 870 mil personas ¿y sabe quién la salvó? la salud pública los médicos de la salud pública las médicas de la salud pública los enfermeros y enfermeras de la salud pública ellas las salvaron entonces cuando esas cosas se ponen en tela de juicio y se ponen en debate lo único que vemos es la gran confusión que impide entre nosotros a nosotros nos van a llamar la libertad por el amor nos van a llamar la atención por el amor a la libertad nosotros si nosotros siempre fuimos los perseguidos siempre fuimos los que perdimos la libertad si nosotros pusimos los presos los exiliados y los desaparecidos a nosotros nos van a explicar qué es la libertad alguien más que nosotros quiere la libertad pero sabe que queremos una libertad justa y para que haya una libertad justa todos tienen que tener las mismas condiciones para poder acceder al desarrollo porque el mérito existe si es que todos contamos con las mismas posibilidades de arrancar nuestra marcha sigan adelante muchas gracias los felicito por este encuentro gracias a ellos por tu trabajo y por el encuentro de hoy buen día para todos y todas señoras y señores con las palabras del señor presidente de la nación damos por finalizado este acto inaugural del foro valor argentino les pedimos por favor que no se vayan para continuar con las actividades previstas gracias gracias Gracias.